Amor, si no regresas ¡Me muero! Amor, me siento solo Me estoy muriendo en la soledad Dolor, es lo que siento Si no regresas, será el final Si tú te vas, amor ¿Para qué quiero la vida si ya tú no estás? ¿Para qué seguir cantando si no escucharás? ¿Para qué escribir canciones que se borrarán? Si tú te vas Yo seré un loco perdido en esta soledad Ni la música ni el trago me consolarán Y hasta el perro de la cuadra también llorará Amor, si tú me amas Al menos llama y me salvarás Los dos Como felices Por Dios, mi vida Regresa ya Si tú te vas, amor ¿Para qué quiero la vida si ya tú no estás? ¿Para qué seguir cantando si no escucharás? ¿Para qué escribir canciones que se borrarán? Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Yo seré un loco perdido en esta soledad Ni la música ni el vino me consolarán Y hasta el perro de la cuadra también llorará Si tú te vas Si tú te vas, amor ¿Para qué quiero la vida si ya tú no estás? ¿Para qué seguir cantando si no escucharás? ¿Para qué escribir canciones que se borrarán? Si tú te vas Yo seré un loco perdido en esta soledad Ni la música ni el trago me consolarán Y hasta el perro de la cuadra también llorará Ni la música ni el trago me escena Si tú te vas Si tú te vas